Y vamos a continuar hablando de esto y vamos a tomar contacto con Silvio Cañas, quien es el presidente de ASIF, de la Asociación de Comerciantes Industriales de la Ciudad de Funes, para hablar, por supuesto, de estas nuevas restricciones y, fundamentalmente, cómo impactan en el sector. ¿Cómo te va, Sergio? Buen mediodía. Buen día, buen mediodía para todos. Silvio, bueno, primero, ¿cómo impacta esta medida que se ha conocido por parte de la provincia de Santa Fe en el día de ayer y que va a comenzar a partir del día de mañana? Bueno, en principio, a ver, tiene un gran impacto para todo lo que es el sector comercial, obviamente, si bien el espíritu de gobernador, lo que comentaba el gobernador, no afectaba el comercio y demás, el tema de restringir los horarios y acortar los horarios de atención, obviamente que impacta. Son menos horas de trabajo, o hay que adelantar los horarios de cierre, y obviamente que eso va a generar un impacto en toda la cuestión comercial. Pero que uno de los rubros que mayor castigo va a tener, o se va a sentir mayor esta modificación en realidad, es el gastronómico, obviamente, con la restricción de circular. Porque si bien en el día de ayer se impulsaba el uso del transporte público, el taxi o el colectivo, eso es factible en las grandes ciudades. En las ciudades como la nuestra, donde no existe un transporte urbano interno, es muy difícil, no hay medio de transporte público que pueda acceder. En el caso del remis, en Funes tenemos 75 coches, que si uno quiere tomar su remis para ir a cenar una noche, obviamente que no va a haber para todos remis. Entonces, es una complicación. La verdad que no entendemos cuál era, digamos, no entendemos la mecánica que se quiere plantear. Es así, por un lado te dejan trabajar hasta las 23 horas en el gastronómico, pero a las 9 no puede andar nadie en la calle. Entonces, la gente se va a tener que, no sé cómo trasladar, para estar a las 9 en su vivienda, y esa gente que está trabajando no puede disfrutar hasta las 23 horas. Entonces, es un decreto raro, que a nuestro entender no está bien pensado, y que trae más complicaciones que solucione al problema del virus. Nosotros no somos, como recién escuchaba con el anterior entrevistado, nosotros no somos negadores del virus, al contrario, somos, digamos, somos la institución que nos toca hoy dirigir. Trabajamos mucho sobre eso y recomendamos mucho el cumplimiento de los protocolos en Funes a los comerciantes para evitar los cierres. Entonces, en Funes se trabaja bien, se cumplen los protocolos, la mayoría de los comercios. Entonces, no entendíamos, no entendemos la mecánica de cómo funcionar esto. Pero bueno, la realidad es que está el decreto, hoy los comercios se tienen que adaptar a eso, todos los rubros van a tener que cerrar a 19 horas, los de alimentos se pueden extender una hora más, hasta las 20, y los gastronómicos hasta las horas. Ya no llegó el decreto provincial de parte del municipio, pero hay este gris que en las próximas horas veremos cómo se puede trabajar específicamente en Funes, a falta de transporte urbano, a falta de movilidad interna, pública, más allá de la bicicleta que uno puede utilizar, cómo hace la persona para desde las 9 hasta las 11, salir de reinirse a su casa sin, obviamente, sin el auto propio, porque insisto que en Funes no hay movilidad de transporte público. Silvio, hablaron con el intendente, van a tomar alguna disposición, lo van a respetar, ¿cuál es la idea que tienen desde el sector? A ver, nosotros alentamos siempre el cumplimiento de las normas, eso es fundamental, y también por eso alentamos el cumplimiento del protocolo. Acá se tiene que acotar, digamos, se tiene que seguir el estricto, lo que dice la normativa, insisto, lo que estamos en tratativa de ver, cómo hacemos para ese, para el caso de Funes, insisto, esta normativa está muy bien pensada, tal vez, o no, para grandes ciudades donde exige un transporte público, donde la gente se puede movilizar en transporte público o en táctil. En Funes no es esa realidad, así que lo que estamos viendo internamente, lo que estamos trabajando, o pidiéndole también al Ejecutivo, que disponga cómo el sector gastronómico, que es el más afectado, en esta medida, en esta última medida, cómo se puede trabajar, y para que la ciudadanía entienda y pueda seguir disfrutando, y no implique cierres, más cierres de negocios en Funes, como ha sido la primera etapa del aislamiento, donde hubo una gran cantidad de cierres, pero no queremos que eso siga sucediendo en Funes. Entonces, le pedimos al Ejecutivo que disponga cómo adaptar esta nueva disposición de la gobernación en nuestra ciudad de Funes, insisto, no es una ciudad normal o en el sentido del transporte público, como existe en otras grandes ciudades, como puede ser Rosario, San Lores, Santa Fe, y otras localidades aledañas. Silvio, te agradecemos por el contacto, ahora, por supuesto, conocer la posición de ustedes en cuanto a estas restricciones, está bien lo que planteabas, porque la realidad no es la misma de lo que puede ocurrir en la ciudad de Rosario con lo que puede llegar a ocurrir en la ciudad de Funes, así que era importante conocer también la posición que tenían con respecto a este decreto que se ha conocido. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, vamos a seguir en contacto seguramente con todo lo que pueda llegar a surgir. Bueno, a disposición, siempre gracias por la comunicación. Silvio Cañas, el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de la ciudad de Funes. Esto de lo que veníamos anunciando, lo que veníamos diciendo, que el decreto, por supuesto, que está entablado por la realidad de lo que puede llegar a ocurrir en la ciudad de Rosario y precisamente también la capital Santa Fecina, que son las dos ciudades más importantes, las dos ciudades con más cantidad de habitantes donde tiene que regir mayor control, si se quiere. Pero, claro, las realidades después se tienen que adaptar a lo que son las jurisdicciones que componen lo que es ese gran Rosario o ese gran Santa Fe. Y en este caso puntual, lo decía bien Silvio Cañas, ¿no? ¿Cómo hacer para aquellas personas que quieren salir a disfrutar de una noche, a ir a comer a un bar, si no tienen el transporte público? ¿Tienen que tomarse un remis? Bueno, distintas cosas también que están por tratar de resolverse en nuestra región. Seguimos.